Música La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Música Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo sin preocupación Dice que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un pístolo Sale como el viento en su disparada Y aunque nada lo vieron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña va a la fechoría Se toma su caña, fábrica surgida La gente le teme, porque de cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo meten preso, sale al otro día Porque un primo suyo, está en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña, es malicia viva Y siempre se alinean con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó la plata Todo lo comenta, nadie lo delata Y aunque a medio mundo le robó la plata Todo lo comenta, nadie lo delata En su mundo, mujeres fumadas en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Cuando él era un muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba Como quieras la tenía En su mundo, mujeres fumadas en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Ese tumbado que ve Si lo ve mal puesto Anda, cuida tu cartera Este sí que sabe de eso En su mundo, mujeres fumadas en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Si, cruzando la plaza la encontré Y el confiado me decía Tú va aquí lo que tú quieras Pues esta es la zona mía En su mundo, mujeres fumadas en caña Atracando, vive Juanito Alimaña Oye, como alma que lleva el diablón Se tiró en su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo arretean porque nadie ha visto nada No lo arretean porque nadie ha visto nada Música El rey de la fechoría, ayer me dijo Raimundo, todo el mundo lo conoce, hoy en el bajo mundo En su mundo, mujeres fumadas en caña, atracando, vive Juanito Alimán Mira, mira, mírale la mano, en ella no tiene un callito, ese nunca ha trabajado y siempre anda bien bonito En su mundo, mujeres fumadas en caña, atracando, vive Juanito Alimán Música Y en él, él iba muy triste, y llorando si bajaba, vengo de un velorio brother, el de Pedrito Navaja En su mundo, mujeres fumadas en caña, atracando, vive Juanito Alimán Mira, mira, la gente le teme al tipo, porque el hombre le cuidao, dígame a quien es del barrio, no lo ha tumbado, no lo ha mangao En su mundo, mujeres fumadas en caña, atracando, vive Juanito Alimán Música 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 Música